El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien administra el recurso federal, tiene nuevos planes para generar miles de empleos en el sur de México, especialmente en el estado de Oaxaca y Veracruz. En esta gira que realiza por el estado de Oaxaca, anunció que desde Salina Cruz se procesará el gas para exportarlo a los países asiáticos. Con una inversión pública de 60 mil millones de pesos para la construcción de una coquizadora en la refinería de Salina Cruz y otra de 60 mil millones de pesos para una planta de liquefacción en el puerto de esta misma ciudad. Al supervisar el Corredor del Istmo de Tehuantepec, el presidente de la República ordenó priorizar tres grandes proyectos para avanzar en las obras. La primera es terminar la modernización de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, así como la vía férrea que los conecta. Y la segunda es resolver el derecho de vía para atender un gasoducto del Golfo al Pacífico. Y tercero, acelerar los trabajos para construir la coquizadora antes que se termine el periodo presidencial. Esta planta de liquefacción implica una inversión de alrededor de 60 mil millones de pesos para Salina Cruz y también 60 mil millones de pesos para la construcción de la planta coquizadora. Con estas grandes inversiones, son más de 3 mil empleos para Salina Cruz en el estado de Oaxaca. Máximo, en un año ya se tenga atendido el gasoducto y en paralelo se lleve a cabo la licitación de la planta de liquefacción. Teniendo toda esta infraestructura, se aprovecha la ubicación geográfica del país para exportar el gas natural a Europa y a Asia, donde se vendería a precios rentables. Con esto, México se colocaría como una nación exportadora de gas a países extranjeros. Como vemos, el presidente de México está trabajando muy duro para que los proyectos que están en construcción se terminen a tiempo e inmediatamente entren en operación para el beneficio de las y los mexicanos. También fijarnos un plazo para tener ese derecho de vía, porque tenemos un contrato de gas que nos permite tener volúmenes suficientes de gas para poder exportar el gas a Asia. Pero tenemos ese gas en el Golfo y necesitamos un gasoducto para que aquí, en Salina Cruz, se construya una planta de liquefacción. ¿Qué es una planta de liquefacción? Es una planta que congela el gas para transportar el gas para transportarlo y se lleva en 12, 15 horas a países de Asia y ahí se regasifica con otra planta, se vuelve otra vez gas y se introduce a los ductos. Entonces, el precio de ese gas ahora en Texas está mucho más bajo a pesar de la inflación mundial que en Asia y mucho más bajo que en Europa. Esa planta de liquefacción implica una inversión de alrededor de 60 mil millones de pesos para la construcción de la planta, son más de 3 mil empleos para Salina Cruz. Entonces, qué deseo, que a más tardar, en un año, a más tardar, tengamos tendido el gasoducto y en paralelo, al mismo tiempo, se lleve a cabo la licitación para iniciar la construcción de la planta de liquefacción. Eso es lo segundo, porque eso va a generar mucho empleo. Y lo tercero es que vamos a invertir. Esto va a ser con recursos de Pemex. Se va a crear aquí, en Salina Cruz, una planta coquizadora. ¿Qué es eso? En la refinería, eso los petroleros lo saben muy bien. Se producen gasolinas, pero también combustóleo. Y el precio del combustóleo es más bajo. Es como materia prima y se le da valor agregado con esta planta a ese combustóleo que se convierte el combustóleo en gasolinas. Y es más rentable. Entonces, esta refinería necesita una coquizadora. Pero hay también algo adicional que es muy importante. El combustóleo contamina más que las gasolinas, la elaboración del diésel y de otros petrolíferos. Entonces, logramos dos propósitos. Sacarle más jugo al petróleo crudo, más utilidad a nuestra materia prima y contaminar menos o no contaminar. Esa planta coquizadora igual que la planta de licuefacción implica una inversión también de alrededor de 60.000 millones de pesos. Entonces, estamos hablando de dos plantas, de una inversión de 120.000 millones en las dos plantas. Y eso va a significar miles de empleos para Salina Cruz y para el bienestar del pueblo. Como compromiso, que terminemos la rehabilitación de los dos puertos, el ferrocarril de carga y de pasajeros, y las dos plantas, la de licuefacción y la coquizadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!